En Mutual de Seguridad, somos especialistas en protección y bienestar. Te invitamos a informarte cómo acceder a nuestro servicio de urgencia. Al llegar, lo primero que debes hacer es acercarte a la pantalla y digitar tu RUT. Así obtendrás tu número de atención. Mientras esperas, es importante que tengas a mano tu carnet de identidad, además del RUT y nombre de tu empresa. Si tu estado de salud lo permite, debes traer la Declaración Individual de Accidente de Trabajo o Trayecto, denominada DIAT o la Declaración Individual de Enfermedad Profesional, más conocida como DIEP, según sea el caso. Este documento es obligación de la empresa, pero si lo traes contigo se agiliza el proceso. De lo contrario, en admisión tendrán que completar la declaración en base a lo que tú o quien te acompañe relate. La existencia de este documento es obligatoria y es clave al momento de calificar posteriormente el accidente o la enfermedad como laboral o común. Luego, un paramédico te hará una evaluación que se llama TRIACH. Según eso, podrá categorizar la gravedad de tu urgencia y así sabrás cuánto tiempo vas a esperar para ser atendido. Hay cuatro categorías. La 1 y 2 entran directo a los box de urgencia porque son casos de riesgo vital. Mientras que la 3, 4 y 5 se definen según la evaluación previa que hizo el paramédico. Recuerda que esta información también la encuentras en la sala de espera de urgencia. Si tu urgencia es por un accidente de trayecto, debes informárselo al paramédico, quien te entregará un formulario donde especificarás cómo y dónde te accidentaste. Con este papel, podrás acceder a la atención y además sirve para determinar la calificación de tu accidente. Después de ser evaluado, debes esperar a que uno de nuestros ejecutivos te llame para hacer tu ingreso administrativo. Recuerda que para agilizar el proceso, debes tener a mano tu carnet de identidad, los datos de tu empresa como root y nombre, y la DIAT o DIEP, según el caso que sea. En admisión, te entregarán el formulario de advertencia. Debes leer y conocer este documento, ya que si tu dolencia es calificada de origen común, es decir, no se debe a tu trabajo, deberás cancelar la atención cuando salgas de la urgencia. Esto será según tu previsión, ya sea FONASA o ISAPRE. Si tu estado de salud lo permite, deberás firmar el documento en señal de conocimiento de la información. Luego de hacer el ingreso, tendrás que esperar un tiempo determinado según la gravedad de tu urgencia que fue evaluada en categorización. Cuando sea tu turno, ingresarás a un box de atención donde un paramédico chequeará tus signos vitales para que después un doctor te pregunte por tus síntomas y te examine. Una vez que el médico tiene un diagnóstico preliminar, tipificará en primera instancia si tu urgencia es o no una enfermedad o accidente laboral. Luego esta información la recibe la unidad calificadora. Ellos son los encargados de emitir la resolución. Debes saber que la calificación de tu enfermedad o accidente como laboral puede variar dependiendo de los exámenes, documentos o antecedentes que posteriormente debe entregar tu empresa. Con el diagnóstico preliminar, se pueden abrir varios procesos como tratamiento, hospitalización, cirugía o alta. Recuerda que, si tu enfermedad o accidente califican como laboral, todo lo que necesitas para recuperarte será sin costo. Y si debido a esto tienes que ausentarte de tu trabajo, nosotros nos encargaremos de hacer el pago de subsidio, que es la cancelación total de tu remuneración desde el primer día que estás imposibilitado para trabajar. Mutual de seguridad, somos especialistas en protección y bienestar.